La historia de Satoko Kitara y cómo conoció la fe católica es poco común. Satoko nació en Japón en 1929, pertenecía a una familia aristocrática y su linaje descendía de un antiguo samurái japonés. Ha sido reconocida como sierva de Dios, si avanza el proceso podría llegar a ser santa. Es un ejemplo de cómo alguien perteneciente a cualquier familia, origen o condición puede llegar a aceptar el amor de Cristo y darse a los demás, incluso en situaciones difíciles. Satoko conoció la fe católica en 1948, cuando tenía 20 años. Un día entró en una iglesia donde encontró una figura de la Virgen de Lourdes que le impresionó. A partir de ahí, su vida cambió. La primera vez que entró en una iglesia tuvo una sensación de enorme paz. Se quedó muy impresionado por la expresión de una figura de la Virgen. Poco después de su conversión, abandonó su acomodada vida para atender a los pobres. Comenzó a ser conocida como el ángel de la ciudad de las hormigas, porque vivía en un basurero llamado la ciudad de las hormigas. Mientras trabajaba como basurera, fue maestra de los niños desfavorecidos, que también vivían en el basurero. Gracias a Satoko, muchos japoneses conocieron la fe católica. Hoy en día, cientos visitan su tumba. Muchos le tienen una gran devoción, no solo los de su tiempo, sino también la gente de toda la iglesia en Tokio. Muchos no entendieron que dejara una vida de riqueza para asumir otra, de pobreza, junto a los habitantes de un basurero. Nunca les abandonó, ni siquiera cuando enfermó gravemente. Eligió vivir con ellos y así lo hizo hasta el último día de su vida.